Ah, no aguantaré sin ti, no hay forma de sentir Eso es mi amor Vamos a jugar a escondernos Pensamos si entiendo nos vemos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Y por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que no te hayas marchado Me fundí en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora no Ahora no Aunque te he quedado solo Aunque te llevo tanto Y lo siento tanto Ahora Ahora no aguantaré sin ti Pero no aguantaré sin ti Pero no aguantaré sin ti Pero no aguantaré